3.600 de la Bicolpi, 3.800 de la Bicolpi, 3.600 de la Bicolpi, 3.600 de la Bicolpi, 4.200 de la Bicolpi, 4.200 de la Bicolpi, 4.200 de la Bicolpi. 5.010 pesos, un remate muy activo, pero también con un fin solidario, porque marca el inicio de las actividades de soja de este año 2014 y también 2015, por supuesto. Sí, realmente es un valor que si lo pudiéramos replicar en el mercado disponible diario sería muy importante, en un año donde los precios internacionales no nos ayudan para nada, porque bueno, tenemos 350 dólares Chicago, cuanto el año pasado en la misma fecha teníamos 550 dólares. Pero bueno, esto es así, la dinámica de los mercados, que por suerte este año va a venir acompañada por una excelente campaña en lo físico, por lo menos, con muy buenos rendimientos en el interior. Esto es un inicio, como usted bien lo dijo, simbólico, con el deseo de que esto mejore, porque los 58 millones de toneladas que se están anticipando de esta campaña no se ven correspondidos con los precios adecuados. Bueno, pero lo que pasa es que justamente el mercado es internacional, el consumo, este año tenemos una excelente cosecha estadounidense, Brasil muy excelente, y lo nuestro. Entonces, oferta y demanda. Y nos vamos a encontrar con una recomposición de stock que hace que los compradores estén mucho más tranquilos que habitualmente. Pero usted muy bien lo mencionó en este discurso ante autoridades nacionales, el secretario de Agricultura, Gabriel Delgado, el propio gobernador, la intendente de Rosario. Usted hizo una locución muy descriptiva de una realidad que vivimos los productores agropecuarios argentinos, porque ante esta realidad de la baja del commodity, hay que llevar a la mochila del 35% de retenciones a las exportaciones. Claro, lógicamente que uno tiene que hacer referencia a esta institución civil sin fines de lucro, que cobija tanto a la producción, a los compradores, intermediarios y demás. Siempre pregonamos para un mejor posicionamiento de la base de sustento que tiene esta pirámide, que es el productor agropecuario. Lógicamente que lo que yo decía de esa disminución de valor de Chicago, se ve afectada enormemente, porque ninguno de los países nombrados tienen retenciones a las exportaciones de productos primarios. Y bueno, es un viejo anhelo que esperemos que pronto y despacio se vaya menguando, ¿no? Claro, y no dar beneficios sectoriales, sino tener en cuenta todo el potencial en toda su gama de desarrollo. No, por supuesto, uno siempre, y lo dijo muy bien hasta el gobernador incluso, el secretario de Agricultura, empezamos siempre por donde debemos empezar, en tratar de sustentar la economía regional, donde la presencia de los pequeños productores es importante, pero creo que acá, en la medida que no tomemos una definición global a este problema, no vamos a avanzar. Es preocupante, porque esta falta de rentabilidad, un poco atrasa los objetivos de innovación que plantea el medio ambiente, que plantea el propio productivo, y que plantea la demanda de alimentos, y también usted usa un reclamo a la falta de infraestructura. No, por supuesto, porque yo siempre digo, parece que no se puede aumentar la producción en el país, por tal vez no llegar adecuadamente a las terminales que, por suerte, están insertas sobre el río Paraná, nuestro gran Paraná, de Timbuo hasta Arroyo Seco, pero bueno, que se hace difícil por ahí la convivencia del ciudadano, común de cualquier lugar donde vive, para poder salir y llegar a su casa adecuadamente, y bueno, despacio iremos avanzando, es la vieja pretensión, ¿no? Gracias Raúl, muy amable por invitarnos a esta jornada de aquí de la Bolsa de Comercio, así que, felicitaciones, y nosotros decimos permanentemente que estamos donde el trabajo es noticia, y aquí realmente fue noticia este inicio de actividad. Bueno, gracias a usted y a sus órdenes siempre. Lo dejo que transita aquí con los demás colegas, muy amable.